Aquella tarde no vio el sol, en un rincón lloró, asustado y sin explicación. ¿Qué abre el suyo? Preguntó, entrellándole el dolor, hay un gran vacío en su interior. De repente le invadió la oscuridad, y el infielo quedó a verminar. No hay nada que hacer, sueños se apagaron sin saber. Toda una vida, ¿para qué? Sufriendo sin razón, no sabía a quién pedir perdón. Hundido en la miseria y el alcohol, sus manos ojos son, se encuentra perdido en su sillón. De repente le invadió la oscuridad, y el infielo quedó a verminar. No hay nada que hacer, sus sueños se apagaron sin saber. No hay nada que hacer, suele decir, sin duda. No hay nada que hacer, sus sueños se apagaron sin saber. Aquella noche no lloró, y ya no preguntó, se libró de todo su dolor Todo acabó en un callejón, con acero en el corazón, ni siquiera vio a donde cayó De repente le invadió la oscuridad, y al infiel lo que poder mirar De repente le invadió la oscuridad, y al infiel lo que poder mirar